La reflexión del padre Rolando Ernst es una de las más esperadas en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. Lo escuchamos con atención. Buenos días, buen provecho. Hoy estamos de fiesta y hoy estamos de dolor también. Vamos a empezar con lo negativo. Bueno, les agradezco todo lo que han hecho, lo que rezan por mí, por mi pobre y desgraciada salud. Y el segundo punto, ese que están preguntando muchos, es el Papa Argentino. Habemos Papam. Y Cardinalen Bergoglio. Al segundo día del cómplame. Tuis sibi nomen imposuit Franciscus. Sí, sí, porque cuando estudiábamos juntos, franciscanos y capuchinos, entonces, y, ¿cómo se llama? Franciscanos y jesuitas, entonces, ahí se vincularon. Y les hizo tomar un retiro espiritual. El retiro espiritual anual que teníamos lo predicó él. Fue uno de los más firmes candidatos a suceder a Juan Pablo II y algunos medios publicaron que fue el más votado tras Josep Ratzinger en 2005. Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, jesuita, está considerado como una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Nacido en Buenos Aires, en una familia de migrantes italianos, ingresó en una orden tras licenciarse en químicas y en 1969 fue ordenado sacerdote. Bergoglio dedicó sus primeros años a la enseñanza de literatura, filosofía y teología. En 1998 se convirtió en arzobispo de Buenos Aires y cuatro años después en obispo. Y a las 20 horas y 22 minutos, el nuevo Papa aparecía en el balcón del Vaticano. Fratelli e sorelle, buonasera. Hermanos, hermanas, buenas tardes. Es lo primero que ha dicho en italiano el nuevo Papa. A continuación, le ha dedicado una oración a su antecesor, Benedicto XVI. Y a los fieles les ha dicho que le pidan a Dios que le bendiga en su nuevo camino, que debe ser de amor y hermandad. Después, el Papa Francisco I ha impartido la bendición urbi et orbi y se ha escuchado el himno de Italia. A las 20 horas y 34 minutos, el sucesor de Pedro se ha retirado del balcón. Buenas, buena noche y buen reposo. Que sea jesuita, o que sea franciscano, o que sea dominico, o que declaro diosesano, no importa. Lo principal es que tenga cualidades, juzguen los cardenales, para ser Papa. Y listo.